Hola, hola amigos. Les dije que iba a hacer un video clandestino en un restaurante que supuestamente ya está cobrando solo el 8% del IVA. Pero hay un gran escándalo en las redes sociales porque alegan que no es cierto, que lo que dicen es mentira, que únicamente es una simulación de precios. ¿A qué me refiero con simulación de precios? Entonces les explico, toda esta información la he sacado de redes sociales porque desde el 1 de enero que se anunció a través del gobierno federal la firma del decreto para la frontera norte, mediante el cual pagaríamos el 8% del IVA en lugar del 16% o sea una reducción del 50%, muchos comenzaron a anunciar, nosotros ya bajamos nuestros precios. Lo curioso es que para bajar los precios tiene que hacer un trámite ante el SAT. Y ese trámite para conocer las reglas del SAT las van a poner apenas hasta el lunes 7 de enero. Estamos hoy a 5 de enero, todavía nadie sabe las reglas y nadie tiene el trámite hecho ni presentado. Entonces algunas empresas dicen, nosotros ya ajustamos el precio, vamos a bajar el IVA del 16 al 8, ya vengan y compren. Parece como una estrategia publicitaria para que la gente vaya y les compre. Pero lo hemos visto en muchos supermercados, en muchos lugares, esto es totalmente clandestino. Bueno, estoy grabando, pues, si no es secreto, no de manera visible para los comensales o la gente que está en cajas, porque es probable que no me dejen grabar. ¿Qué está pasando? Supuestamente si un producto costaba 100 pesos, con el IVA cuesta 116, ¿cierto? ¿Ok? Entonces te venden, te venden el producto el año pasado a 116 pesos. Y este año dicen, ya bajamos el IVA, pero casualmente el producto sigue costando 116. Y en el ticket dice 8% del IVA. Lo cual significa que le subieron el precio al producto, ya no cuesta 100, cuesta 108 pesos. Y te están cobrando 8 pesos adicionales del IVA. Dejo para entendernos, ¿no? Un poquito. Bien, voy a pedir exactamente esto, a ver si voy a revelar la ubicación en la que estoy. Este es un ticket del 28 de diciembre. 28 de diciembre es el ticket. A las 11 con 41 minutos. Y es de un Car Junior. Es un Car Junior, ¿ok? 28 de diciembre compraron aquí. La cuenta total fue de... 468 pesos. Como fue el único mendigo ticket que pude conseguir del año pasado. O sea, hubiera querido conseguir uno de un solo combo. Por aquí son... Son... Tres hamburguesas. Son cuatro hamburguesas, he hecho. Son tres de famosa con queso. A 110 pesos el combo. Y por tres... Son 330 pesos. Y aquí está una súper con queso, según entiendo. Entonces voy a tener que comprar cuatro mendigas hamburguesas. Porque no encontré un ticket más económico, chingado. Bueno, pero agradezco a Jimena, la muchacha que me hizo llegar este ticket del año pasado. Qué bueno que lo guardó. Ok, entonces aquí se ve que el IVA estaba marcarito al 16%. Pagaron de IVA 64.55. Todo esto se fría en el gobierno federal. 64.50. De nuestro IVA. Y en una compra de cuatro hamburguesas. Bueno, esto era el año pasado. Antes de que López Obrador lanzara el decreto. El pago total fue de 468 bar. Voy a tener que desembolsar para el experimento 468 pesos. Y pedir cuatro hamburguesas. Pues me las voy a llevar a mi casa, ¿no? Ok. Entonces, me la voy a rifar. Vamos a ver. Les presento mi cartera de Capitán América. Ok. Digo, voy a tener que tener el dinero en la mano. Van a ser 468. Para ya no sacarla. Porque voy a tener una mano ocupada, ¿ok? Acompáñenme a ver este experimento en tiempo real. La intención es ver si la empresa se defendió diciendo que no es cierto. Que era mentira lo que decían en redes sociales. Pues yo quiero ver qué pasa. Ok. Voy a acercarme las cajas. Pues aquí ya van a ver que tengo el teléfono en la mano, mi amor. Entonces. Voy a dejar que pase el señor pelón con lentes, gordo. Aquí se parecerá. Ok. Voy a hacer una... Pues voy a formarme, ¿no? A ver, síganme en el experimento, por favor. Síganme en el experimento. Voy a llegar a la caja, pedirle a la muchacha que me surta exactamente el ticket, ¿ok? Hola, ¿qué tal? Hola, buenos días. De cifra nada más no nos autorizan que grabemos en el interior del restaurante. Pero es un lugar abierto al público, ¿no? Sí, son políticas, pero... Se tiene que pedir permiso, lo sé. Pues nada más nos indica que no está autorizado. Por seguridad vaya de los propios invitados y los empleados. Pues sí. Pues no voy a grabar a nadie. Debe grabar nada más mi recorrido, ¿ok? Ok. Lo que es el menú o algo así. Algo así, algo así. Sí. Ok, disculpa. No lo sé. Se dieron cuenta que estoy grabando como que no... Pues les incomoda, yo entiendo, ¿no? ¿Está bien? Hola, buenas tardes. Oye, linda, perdóname. Voy a hacer una cosa muy complicada. No sé si me puedes ayudar. ¿Carla? Sí. Ay, Carlita. Este... Quiero soltar exactamente esto. Este ticket, tal cual, así como lo pidieron, igualitito. ¿Sería para aquí? ¿Para llevar en su casa? Para aquí, por favor. ¿Para aquí? ¿Por favor? De hecho, no. Una hamburguesa va a ser para aquí. ¿Y la demás para llevar? Y la demás para llevar. Ok. Pero exactamente igual, por favor. Vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Exactamente lo mismo estoy pidiendo. ¿Ya hicieron el cambio del IVA aquí o están cobrando el 16%? No, sí, ya no. ¿Cuánto están cobrando? ¿El 8%? ¿Desde cuándo? Desde apenas que entró a una serie aquí. Y en el ticket aparece el IVA desglosado, o sea, se ve el 8% ¿cuánto es? Ah, perfecto. Gracias. ¿Esa? Tres cafés, ¿verdad? Mejor es que la persona pidió café y yo quería su hora, chingado. Ni modo, pues tiene que ser igualito. ¿Hay alguna diferencia entre el café y la soda? No, es el mismo precio. ¿El mismo precio? O sea, sin cambiar la cuenta, ¿me podrías cambiar esos por vasos de soda? Sí. Ah, pues me lo puedes cambiar. Ok, gracias. Va a salir lo mismo, ahora no va a cambiar nada. Ok. Cero minutos, buen trabajo. El auto se fue en dos minutos. Llega, gente. Ok, el auto se fue en dos minutos. A ver, morros, síganme, síganme. Vamos a ver la comparación final. Voy a pedir a la morra que me dé el ticket a la muchacha. Qué amable, gracias. Gracias, Carla. No diga nada. Silencio. Ya me ganaron la mesa. Ok, a ver, aquí. Ok, morros, aquí está mi cambio. A ver, rápido, rápido. Vamos a hacer la comparativa, ¿ok? Bueno, necesito que me ayuden ustedes. Ok, ok. Rápido, rápido, rápido. Este es el del 28 de diciembre. El ticket, vamos a ver si la morra lo puso en el mismo orden porque si no, que fría. Eran 28 de diciembre a 11.41 de la mañana. Y este es del día 5 de enero de 2019 a las 2 de la tarde con 40 minutos. Ahí está el primer cambio en el ticket, obviamente, ¿no? Bueno, aquí pidieron tres combos de famosa con queso, papas de la francesa y tres cafés. Yo los cambié por sodas, pero me dijo que el precio no cambiaba, ¿ok? Entonces, tres famosas con queso, aquí fueron 330 pesos el 2018 y aquí son 3, ah, cabrón, perdón, ah, caray, 309. O sea, el año pasado, quien compró esto, pagó 330 por los tres combos. Hoy me cobraron poquito menos, 309. Estamos hablando de una reducción en los tres combos de 21 pesos. Aquí 130 por el combo de super con queso. Y acá el combo de super con queso, 138. Yo pagué solamente 130, 8 pesos de diferencia. El efectivo, esa persona pagó con 500 pesos, yo también pagué con 500 pesos. Para hacerlo exactamente igual, el total el año pasado, con el IVA al 16% fue de... 468, hoy fueron 439. O sea, casi 40 pesos menos. ¿Ok? ¿Cuánto pagué? ¿Cuánto pagué? Aquí viene el IVA. El IVA, el año pasado la persona pagó 64,55 de IVA al 16%. 16% de IVA pagaron el año pasado, 64,55. Este año ya, aquí viene, de hecho el 8, sí. 8% como lo están anunciando. Y solamente fueron 32,52. Vean. 64. No, pues el cabecita del algodón, sí está haciendo algo bueno, ¿eh? 64,50 de IVA el año pasado. Y este año, 32,52. La mitad exactamente. Por obvias razones, ¿no? Entonces... A ver, si es una polémica bien cañón en redes sociales que porque estaban cobrando... Aquí, en este... Bueno, los Carrier Jr. estaban cobrando el IVA simulado. Si son de ese. Monje en redes sociales. Tengo una duda. A ver, monstruos, ayúdenme. ¿El Carrier Jr. cambió los precios a partir del escándalo o ya estaban cambiados? Ahora ya tengo la duda. Porque sacaban tickets, que eran simulados, que estaban cobrando lo mismo por los combos, que no habían bajado el precio. Pero yo ya hice el experimento en tiempo real. Y si es menos, es el 50% del IVA. Entonces, tengo la duda. O cambiaron los precios y lo ajustaron luego del escándalo que se hizo en redes sociales o desde el primero de enero lo estaban cobrando bien. Pero la gente lo entendió mal. ¿O qué pasó? Porque aquí clarito se ve. Vean, no jodan. Pues yo no sé si AMLO cumple o no cumple, pero mañana viene Tijuana López Obrador para que lo reciban. Pregúntenle por los migrantes también. Hay un pacto migratorio muy interesante, del cual él tiene que tener alguna opinión importante. Pues sí, conclusión. Por las tres famosas... Ahí está, para que hagan un screenshot ustedes vean. Y vean la comparación real. Ahí se alcanza todos los datos. 28 de diciembre, aquí del 2018. Y aquí 5 de enero de 2019. Tres famosas con queso por 330. Tres famosas con queso por 309. Un combo de super con queso, 138. Aquí el mismo por 130, 8 pesos menos. Efectivo 500 total. El año pasado la persona pagó 468 pesos. Hoy yo pago 439 pesos nada más. ¿Qué tal que pruebe las hamburguesas? A ver si cambiaron el sabor. Pues eso sería interesante ver, ¿no? Si cambiaron la calidad de los productos. Eso debe ser otro experimento. Pero en lo que toca al IVA, pues al menos esta empresa que dice que está cobrando solamente el 8%, pues sí lo está haciendo. Lo interesante, lo raro, es que independientemente del decreto, hasta el lunes sabremos las reglas del juego. Para que los empresarios como estos y todos los de Tijuana y ciudades fronterizas sepan cómo hacer el trámite y si son candidatos o no a reducir el 8%. Interesante, ¿no? Bueno, ya viene mi comida, yo creo. Voy a tener que llevarme todo esto para mi casa. Les mando un fuerte abrazo. Gracias por compartir. Y pues aunque la persona me dijo que no podía grabar. Mira, cuando comienzas una transmisión en vivo ya no la hacen de jamón. Como que no quieren meterse en bronca, así mejor te dejan. Así es que, coche y señal. Man, pues esto no es de coche y señal. Un servidor. Les comparte la información. Les mando un fuerte abrazo. Gracias por compartir. Compartan esto. Creo que es importante que sepan que aquí, pues sí tienen al menos un beneficio. Bye, bye. Van a pagar menos por los mismos combos.